Y ya estamos listos para iniciar nuestra quinta temporada a través de las pantallas de Canal 9 Bio Bio Televisión Extraescolar Una realización de la productora Mx3 Desde esta nueva escenografía queremos invitarte para este lunes 7 de abril a partir de las 18.30 horas Para que comiences a ver todas las alternativas del deporte escolar Ya lo sabes, este lunes 7 de abril a partir de las 18.30 horas por las pantallas de Canal 9 Bio Bio Televisión ¡Gracias!